¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a la sección de pronóstico del tiempo lunes. Estamos iniciando esta semana laboral con una temperatura cálida, 29 grados centígrados. Se están registrando en este momento en nuestra zona con sensación térmica que se reporta ya en 31 grados. En nuestro mapa de satélite podemos apreciar claramente cómo tenemos inestabilidad importante. Tenemos la presencia del sistema frontal número 62, que en el transcurso de estas próximas horas comenzará a ingresar de una forma sumamente rápida a la mesa norte de nuestro país. No se espera que genere marcado descenso de temperatura, solamente el incremento en la probabilidad de precipitación y con ello se estará reforzando la inestabilidad que dejó a su paso este fin de semana el frente frío número 61, que estuvo generando importantes lluvias, sobre todo en el lores de nuestro país y unas precipitaciones un poco más ligeras y dispersas aquí en el sur de Tamaulipas y también en el norte de Veracruz. En este momento podemos apreciar claramente cómo tenemos importante aporte de humedad proveniente de ambos litorales. Esto está generando que se registren precipitaciones importantes, sobre todo hacia el occidente centro del territorio nacional. Ya podemos apreciar una baja presión aquí en el Océano Pacífico. ¿Qué es esta baja presión? El día de ayer dio inicio la temporada de huracanes 2016 en el Océano Pacífico. Se espera que en el transcurso de los próximos meses probablemente se lleguen a registrar 17 sistemas tropicales. En el transcurso de estos próximos meses ya estaremos viendo la formación consecutiva de todo lo que se va a estar registrando como actividad importante en el Océano Pacífico. Esta baja presión que podemos apreciar en nuestro mapa en el transcurso de esta mañana presentaba un 20% de desarrollo ciclónico. Ya no está representando ningún riesgo para la República Mexicana debido a que mantiene un desplazamiento lento, pero se está alejando de nuestro país. Solamente está interactuando con el aporte de humedad que en este momento genera el Océano Pacífico y eso es lo que va a estar generando algunas precipitaciones importantes hacia el occidente y centro del territorio nacional. En el transcurso de estos próximos días aquí en el puerto de Tampico vamos a continuar con mucho calor. Seguimos a la espera de que las sensaciones térmicas superen los 33, 35 grados centígrados. Todavía se pudiesen estar registrando algunas lluvias en el transcurso de esta noche debido a los efectos que tendrá la cercanía de este sistema frontal número 62 hacia nuestra zona. Mientras tanto, en este momento tenemos una presión atmosférica ligeramente baja, se reporta en 1.011 milibares. Lo saben, la presión atmosférica normal en nuestra zona es entre 1.012 y 1.013 milibares. Las condiciones hasta el momento se reportan estables para el sur de Tamaulipas y el norte de Veracruz y solamente estos ligeros nublados que pudiesen estar generando inestabilidad en el transcurso de esta noche, pero ya para los próximos días seguimos a la espera de que se presente mucho calor aquí en nuestra zona con un ambiente un tanto de bochorno a consecuencia de la humedad tan elevada que posiblemente se llegue a registrar durante las primeras horas del día. Esto ha sido todo en la sección de pronóstico del tiempo. Muy buen provecho para toda la gente que ya está comiendo. Recuerden que regreso con más información minutos después de las 3 de la tarde y agradezco el patrocinio de mi vestuario del día de hoy, como siempre, de Colar Chica. Gracias. Segunda sección de pronóstico del tiempo. Es momento de conocer los valores de temperatura que tenemos esta tarde en la mayor parte del estado de Tamaulipas. En Nuevo Laredo se reportan 30 grados centígrados, al igual que en Ciudad Victoria. El Manta está en el momento con 31, en la zona sur de nuestro estado continuamos con 29 grados centígrados. Estación térmica que se reporta en 31, Reinos y Matamoros 30 y 29 grados respectivamente. Vamos a ver el pronóstico para estos próximos tres días. La probabilidad de lluvia para mañana martes y miércoles será de un 10%. Se incrementa de forma ligera este próximo jueves. Los valores máximos de temperatura sumamente cálidos, sobre todo en el transcurso de la tarde, para mañana 33 grados. La mínima será de 25 y este próximo miércoles y jueves, máximas de 32. La mínima se mantiene en 25 grados centígrados. Condición de cielo parcialmente soleado, con sensaciones térmicas que se siguen esperando. Superen los valores máximos de temperatura que se están pronosticando para estos próximos tres días. Así es que tómenlo en cuenta. Recuerden la recomendación, hay que protegerse lo mayor posible de los rayos solares y mantenerse muy bien hidratados. Vamos a tener una semana muy cálida aquí en el puerto de Tampico, con muy baja probabilidad de precipitación. Solamente el incremento importante en la humedad en el transcurso de la mañana estará generando ese molesto bochorno en el transcurso de estos próximos días. Soy Evelyn Jiménez, que tengan una excelente tarde. Hasta luego.